Sé muy bien que te vas Si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo y no detengo Tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por allí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a cuidar de mí Tal vez crees que estoy loco por pensar así Por dejarte escapar y alejarte de mí Pero vida se te olvida Que eres mía y tu partida Que eres mía y tu partida Yo nunca beso por allí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a cuidar de mí Pero no lo acaricies Pero no lo beses Nunca lo acaricies como a mí Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a cuidar de mí Te vas a cuidar de mí